Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional del Callao El Gobierno Regional del Callao inauguró el primer tramo de la Costa Verde del Callao, el cual permitirá que miles de ciudadanos puedan trasladarse desde Chorrillos hasta La Punta en tan solo 25 minutos. El proyecto denominado Vía Costa Verde-Tramo Callao está a cargo del Consorcio Vial Callao, en coordinación con el Gobierno Regional de esta jurisdicción, junto con la Municipalidad de Lima. Esta vía expresa, inicialmente, tuvo una inversión de 287 millones y, posteriormente, se incrementó a 576 millones. Asimismo, se sabe que no solo beneficiará al Distrito Chalaco, sino a toda la población limeña, puesto que también conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¡Cumplimos! La primera etapa de la Vía Costa Verde-Callao, una de las obras más esperadas por miles de chalacos, fue inaugurada hoy en medio de una imponente ceremonia que congregó a cientos de vecinos, estudiantes y autoridades. La nueva vía iniciará una marcha blanca desde el próximo lunes, hasta que la empresa Enel coloque las luminarias de los postes de la Costa Nera, a fin de que la vía pueda ser utilizada también de noche. Una vez operativa al 100%, se podrá ingresar a la Costa Verde por la Avenida Santa Rosa y salir de la Costa Nera por la misma vía ascendente hasta la Avenida La Paz. También se podrá acceder o salir a la Costa Verde por la Avenida Haya de la Torre, lo que permitirá a los usuarios que se dirigen al Aeropuerto Jorge Chávez, evitar el caótico congestionamiento vehicular de Lima. Cabe destacar que el tramo final de la obra abarca hasta la Avenida Miguel Grau, en Chubuito, que es el acceso al Distrito de la Punta, y será entregada en diciembre próximo. Vecinos del Callao, muy buenos días. El día de hoy tenemos muy buenas noticias, y es que se inaugura el primer tramo de la Costa Verde-Callao. En estos momentos, en una imponente ceremonia que viene presidiendo el gobernador regional del Callao, quien se encuentra con el alcalde de Lima, van a realizar el tradicional corte de cinta, y posteriormente la develación de la placa de recuerdo, en presencia también de alcaldes distritales del primer puerto, vecinos y cientos de escolares que se han apostado a los lados de las vías, y de esta manera se va a realizar la apertura de la primera etapa, que comprende la salida de los viaductos de Haya de la Torre y Santa Rosa, desde el empalme de San Miguel hasta la Avenida Santa Rosa. El señor gobernador regional del Callao y también al señor alcalde metropolitano de Lima, con la felicitación respectiva por esta obra inaugurada y entregada el día de hoy, miércoles 4 de noviembre. Invitamos al señor gobernador regional del Callao, y también al señor alcalde metropolitano de Lima, arquitecto Miguel Romero Sotelo, a la que logra la fotografía oficial en el desplazamiento correspondiente hacia el Estado. ¿Qué nos espera? Conjuntamente con las demás autoridades que van a integrar esta comitiva principal. Este sector de la obra entregado el día de hoy, podrá operar de forma independiente del tramo restante por concluir, y que será puesto en marcha para la apertura total en el mes de diciembre, ampliando esta vía hasta la Avenida Miguel Grau, en la zona de Chucuito, puerta de entrada al distrito de La Punta. La vía que conecta el Callao y los distritos costeros chalacos con la Costa Verde, agilizará el tránsito vehicular que va de Lima al Callao y viceversa. Asimismo, esta obra que ha ganado espacio al mar, beneficiará a quienes residan en los alrededores, pues aumentaría el valor de los terrenos y zonas urbanas, pero también incrementará las relaciones comerciales nacionales e internacionales, ya que la vía Costa Verde-Tramo Callao conectará directamente con el nuevo terminal aéreo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como bien mencionábamos, este sector de la obra va a operar de forma independiente del segundo tramo restante, y está ya por concluir que abarca hasta la Avenida Miguel Grau, Chucuito, en el distrito de La Punta, que estará culminada en diciembre. Señores congresistas, Aníbal Jara, esta obra, como bien lo han dicho, es un portento de talento. El talento que se expresa en esta creatividad de transformar el territorio para un uso adecuado, que se expresa en la ingeniería. La ingeniería que acá existe ha logrado transformar un territorio que era improductivo en un territorio productivo para la sociedad del Callao y de Lima. También tiene un propósito fundamental. Ahora, nuestra conurbación Callao-Lima tiene dos proyectos que van a impactar no solamente a nuestra colectividad, sino a nuestra región y a nuestro país. Me refiero al proyecto, al gran megaproyecto de Chancay, que va a ser JAP y América. Allí van a acoderar vapores que van a darle un desarrollo en cuatro motores de la economía nacional. El motor de la minería, el motor de la agroindustria, el motor de la construcción y el motor del turismo. Y el segundo gran proyecto es que el nuevo aeropuerto Lima Callao ya no solamente tiene 300 hectáreas, sino tiene 900 hectáreas. Y su capacidad de captación de turistas receptivo e interno va a llegar en los próximos cinco años a un orden de 10 millones anuales. Nuestro país actualmente tiene, pre-pandemia, 4 millones. Vamos a duplicarlo. ¿Y por dónde van a ingresar? Por Santa Rosa. ¿Qué buen ingreso para nuestro territorio? Santa Rosa y junto al mar. Y el mar, este océano pacífico que vemos, no es pues solamente un área paisajista, bella, sino que es la nueva economía del mundo. Aquí en la cuenca del Pacífico hay 2.800 millones de habitantes donde está, pues, la República Popular China, la India, Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea. Es decir, Lima y Callao es la única ciudad en Latinoamérica que está junto al mar. Y sus puertos, el puerto de Callao, el puerto de Chancay, el puerto de San Martín, en Pisco, son los tres puertos por donde Lima y Callao sacan los bienes y servicios para tener una economía que genere empleo. La comprensión de esta obra es la clara demostración que es posible, con entidad y transparencia, vencer los obstáculos de una obra paralizada por la corrupción. Nos contó mucho tiempo bregar para iniciar los trabajos, pero logramos salir adelante. Involucramos a los organismos de control y supervisión para que estén pendientes conforme avanzaba la obra. Y hoy, esta obra es una realidad. En diciembre, inauguraremos el tramo final, llegando hasta la punta. Lo avanzado cumple con la cronología de ejecución de obras y son importantes y tangibles. Es importante la necesidad que la obra que hoy entregamos estará en un corto plazo, cambiando también la vida de nuestra población aledaña. Los pedidos toman un valor, los metros por un lado, con encima de lo que tenían y podemos proponer nuevas iniciativas de negocio. Nuestros ciclistas tendrán un espacio merecido y estando en cuenta la protección del medio ambiente que permitirán que los charancos puedan usar playas adictas. Para que esto sea realidad, vamos a dejar un proyecto para la próxima gestión de la construcción de los puentes peatonales de acceso, así como los espigones que formarán las playas y el callado podrá contar con el poder ejecutivo para el instituto de estos proyectos complementarios. Vecinos Chalacos, de esta manera se ha desarrollado la ceremonia que ha dado por inaugurado el primer tramo de la vía Costa Verde Callao. En una primera entrega, una de las obras más esperadas por miles de chalacos. Y esta ceremonia ha sido presidida por el gobernador regional del Callao, quien ha estado acompañado del alcalde de Lima. Y en estos momentos estamos realizando un breve recorrido para mostrarles cómo ha quedado esta obra que fue paralizada por la problemática con Odebrecht. Y de esta forma, este primer tramo va a estar operativo y se va a poder ingresar a la Costa Verde por la avenida Santa Rosa y salir de la costanera por la misma vía ascendente hasta la avenida La Paz. También se podrá acceder o salir a la Costa Verde por la avenida Aya de la Torre. Gracias por ver el video.